Y entonces, estamos ahí ayudando, estamos desarrollando, ya digo, nuevas tecnologías, nuevas iniciativas, por ejemplo, una muy reciente, la implantación de unas miniturbinas, aprovechando lo que es la energía sobrante para mover el agua. Realmente hay que consumir mucha energía, hay que bombearla, hay que transportarla, hay que distribuirla, y esa energía necesariamente tiene que ser verde, porque nosotros queremos contribuir a ese objetivo común de la descarbonización. Pero es que además, si podemos recuperar parte de esa energía a través de estas miniturbinas, que luego alimentan o son capaces de cargar unos vehículos, o son capaces de dar agua caliente sanitaria, o de paliar el consumo de energía con carbono, pues estamos dando pasos adelante, y sobre todo estamos convenciendo a la gente que esos pequeños gestos, esos pequeños detalles, el poder aprovechar en cada circunstancia y lugar para buscar una economía verde, de una economía más, una actividad más libre en carbono, pues estamos contribuyendo, yo creo que decididamente, pues a evitar el colapso del planeta que nos anuncian.